La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Régimen de Daniel Ortega finalmente aprobaron hoy la hoja de ruta para la negociación que permitirá discutir a fondo los temas de justicia, libertad y democracia que den salida a la crisis sociopolítica del país. El obispo y portavoz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Abelardo Mata, anunció que han sido invitados formalmente para participar en la mesa de negociación. Según el prelado, los obispos sostendrán una reunión el viernes para decidir su participación. El Ministerio de Gobernación confirmó este martes que los reos políticos Brandon Lobo y Glenn Slade no fueron excarcelados ni enviados a Blufields, a como lo indicó la información manejada por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos. Slade y Lobo fueron los primeros presos políticos condenados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los jóvenes afrodescendientes fueron procesados por el asesinato al periodista Ángel Gaona, aunque sus familiares señalaban como responsables a la policía local. Ante la demanda sobre el paradero de Lobo y Slade, el Ministerio de Gobernación publicó una foto de ambos reos, comprobando que siguen recluidos en la cárcel a modelo. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, confirmó que la justicia orteguista ha reprogramado 33 juicios políticos contra los manifestantes de la protesta cívica desde el pasado 22 de febrero. Según la CPDH, los jueces comenzaron a posponer los juicios un día después que el régimen de Ortega anunciara su disposición de instalar una mesa de negociación con la Alianza Cívica. En los 33 juicios políticos suspendidos, unos 75 manifestantes han sido reprogramados para nuevas audiencias entre la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril. El Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, empezó a realizar sin previo aviso encuestas a los ciudadanos en las principales vías de Managua, causando desconfianza en los conductores y en la población en general. Los encuestadores portan chalecos anaranjados y son acuerpados por agentes de tránsito de la policía orteguista, quienes se encargan de detener los vehículos para hacer las preguntas a los conductores. Las preguntas causan aún más suspicacia porque los trabajadores del Ministerio preguntan por el origen y el destino del conductor y los motivos de su viaje. El periodista y director de 100% Noticias, Miguel Mora, suspendió su huelga de hambre en la cárcel a Modelo después de 10 días sin ingerir alimentos. Según su abogado defensor, Julio Montenegro, Mora habría cedido a la petición de su esposa y su madre de retomar el consumo de alimentos por su estado de salud. El periodista se declaró en huelga de hambre en protesta por las condiciones subhumanas a las que ha sido sometido y por ser aislado y privado de recibir la visita de su familia. El periodista y su jefa de prensa, Lucía Pineda Obau, están encarcelados injustamente desde el pasado 21 de diciembre. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GA, que revela los crímenes de lesa humanidad del régimen de Ortega, fue presentado este martes, en el 40 período del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se realizan en Ginebra, Suiza. La presentación del informe estuvo a cargo de Pablo Parenti y Claudia Paz y Paz, dos de los cuatro integrantes del GA que fueron expulsados por la dictadura en la víspera de la publicación de la investigación en diciembre del año pasado en Nicaragua. Al final de la presentación, Parenti dijo que la mesa de negociación entre el gobierno y la alianza cívica no debe dejar a un lado el derecho a la justicia que merecen las víctimas de la masacre de la dictadura.